La precipitación de granizo en algunas zonas del estado, lluvias, incluso hasta nieve en la zona de Cuauhtémoc. Se tuvo que cerrar la carretera por unas horas, la de Rubio a Cuauhtémoc, porque encima del granizo cayó nieve. Esto habla de que hay presencia afortunadamente de humedad. Desgraciadamente estamos en el mes más seco del año y yo espero que los ciclones que están ya previstos, los 14 ciclones que vienen en el Pacífico nos lleguen. ¿Hay auxilio del gobierno federal? Hay auxilio. Ayer estuve prácticamente todo el día con el secretario de Agricultura y hemos acordado un apoyo inmediato para fortalecer a los productores de Chihuahua. ¿En qué consiste este apoyo? Consiste en recursos extraordinarios, tienen que ver con el Valle de Juárez, tienen que ver con Ascensión, con casas grandes, con el estado en el que no ha habido precipitaciones y hemos tenido afectaciones. Incluso también las hectáreas que se nos afectaron de Manzano y de Nogal ahora con la granizada. ¿En termina el Fonden? Bueno, el Fonden ya está autorizado, el secretario de Gobernación ya lo autorizó, estos recursos empiezan a fluir. ¿Cuántas son las cosas? Se están cuantificando, esto fue el sábado por la tarde, estamos ahorita cuantificando finalmente las afectaciones que se llevan. ¿Y el recurso que se va a destinar, cuántas son? En el programa es en tanto a las afectaciones en esa misma medida. Lo que ayer acordé con el secretario es, por ejemplo, en Chihuahua tenemos 30 mil hectáreas de manzanos sembradas, de las cuales solo 20 mil tienen mallas antigranizos. Acordar un programa inmediato para que las 10 mil que faltan, con un apoyo extraordinario de la Secretaría de Agricultura y una tecnología muy avanzada que existe en Nueva Zelanda, podamos tener esta cobertura. ¿Viene mañana algún funcionario para lo de la Secretaría de Agricultura?